La verdadera historia de la mujer más odiada Tonya Harding fue una patinadora estadounidense que rompió récords y deslumbró en el mundo del patinaje Pero Tonya siempre tuvo una vida complicada Sufrió una terrible infancia donde fue maltratada y golpeada por su madre Y que estas mismas acciones fueron repetidas por su ex esposo, Jeff Gillooly Todo esto hizo que la vida de Harding sea un verdadero infierno Pero Tonya pudo sobrepasar estas adversidades logrando ganar campeonatos y rompiendo récords Como su histórico triple axel Ella venía en un gran nivel y solamente tenía un obstáculo en su camino Nancy Kerrigan Esto concluyó en lo que fue uno de los escándalos más importantes del deporte El 6 de enero de 1994, John Eckhart, amigo del ex esposo de Harding Contrataron a un hombre para que le rompa la pierna Para que Kerrigan no participe en los próximos Juegos Olímpicos La idea era que Tonya gane el oro y que ellos reciban el dinero del premio Ya que ella y su ex esposo seguían teniendo una relación Tonya Harding negó por completo las acusaciones en contra de ella Pero eso no paró a los medios a posicionarla como la villana de la historia Y por un tiempo se convirtió en la mujer más odiada Su ex esposo declaró que Tonya sabía sobre el ataque y que no hizo nada para pararlo Ella siempre lo negó Por suerte el golpe fue leve y pudo recuperarse para los Olímpicos Nancy Kerrigan logró la medalla de plata mientras que Tonya terminó octava Luego del incidente, Harding fue suspendida y nunca volvió a competir Nunca hubo pruebas contundentes en contra de ella y quedó en libertad Pero tuvo que declararse culpable por obstrucción a la justicia Mientras que su ex esposo y el atacante fueron a la cárcel Nunca se sabrá si ella fue culpable o simplemente las personas en su vida hicieron lo imposible para hacerla sufrir Pero esto no quita que haya sido una de las historias más escandalosas del deporte Si les gustó este tipo de historia, seguinos en nuestras redes sociales de Tiempo Extra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!